¿Sabes que puedes pedir el asilo incluso después de estar de forma regular en España? Quédate porque te lo explico. Esto es así porque el Reglamento 604-2013 de Europa nos dice lo siguiente. Cuando una persona que esté en algún estado miembro, ya sea poseedor de una tarjeta de residencia anterior o de un visado concedido por algún estado miembro, podremos volver a pedir asilo en el estado donde hayamos estado o en el estado el cual nos otorgó permiso de residencia. Esto quiere decir que si, por ejemplo, tienes permiso de residencia español o un visado hacia España, una vez pases incluso tu periodo de residencia legal en España, tienes la posibilidad de volver a pedir asilo siempre y cuando tengas temores fundados de una persecución en tu país de origen. Por tanto, aunque tú seas ya beneficiario de un permiso de residencia en España, puede ser que lo hayas perdido porque no hayas podido renovar, en este caso puedes pedir asilo y yo tengo un caso del cual un estudiante pidió asilo después de vencerse su permiso de estancia por estudios y se lo concedieron. Me puedes seguir para más consejos. ¡Gracias! ¡Gracias!